¡Ay! ¡Me vas a sacar la mierda, cabrón! ¿Cómo estás con los atires, este cabrón? ¿Me van a quebrar las patas de venado? ¿Te ves? ¡No, hombre! ¡Sin lástima te tiraste! ¡Las patillas de venado! ¡Mirame ya, me las ibas a quebrar! ¡Trabajo! ¡Estoy bien helada y helada! Este cabrón, sin lástima, pura de igota, perra, tigua puta. No peso mucho. ¡Pues sí! Bueno, queríamos decirle, antes del gran escándalo que hizo... No, es que me apretaste tú. Vamos a estar el 21 de diciembre en Boston, Massachusetts. Así es. Dando show, participando en el evento de esa noche en East Boston en el Function Hall. Y va a haber noche de casino, orquesta, banda, de todo. De todo, va a estar alegre. Va a estar alegre. Va a estar alegre. Va a haber casino. Prepárese. ¡Ja! Y me voy a preparar bien, no creas que no. La vamos a dejar bien bonita como allá. Allá, sí. La vamos a peinar, maquinar. Toda una estrella, brillando. ¿Estrella de qué nada? Estrellada. Estrellada de huevos. No jodas, no jodas. Ya que de que... Que a la gente vea, se cree estrella. Yo no me creo estrella. Yo soy la que soy y punto. Y punto. Sí. Así es. Bueno, de todas maneras, vamos porque los fans quieren conocerme. Ellos quieren conocerme y vamos a darle ese gusto de que me vean a la viejita allá en Boston. Sí. Porque yo estoy muy encantada. En Houston se portaron a lo último conmigo. Yo sentí un amor de toda la gente que me apreciaba. En Dallas. En el otro, ¿cómo se llama? Houston y Galveston. Galveston. Todas las tres partes que fuimos, yo vengo contenta. Y voy a volver a ir a Houston. Porque me claman, mis amigas, que vaya y que vaya. Pronto iré otra vez. Primero. Cada vez que vamos a Boston, vamos a tomar café, porque allí es donde más toman café. Ah, con el frío. Y yo que... Hay viejita allá. Hay muchos Dunkin Donuts. Sí. Así vamos a echarle un cafecito para sentir un poco de calor. Pero va a tomar el 24. El de allá en Boston. En Boston voy a tomar. Un traguito, no. Un traguito. No me tomo las pastillas de la depresión. No, no. Para echarme un tiquelacito. Una piña solada, si pudiera. A tu edad, no. Ah, no importa, hijo. No. A calentarme y buche para no sentir frío. Porque dicen que en Italia hace mucho frío. No sé. En Boston. Hace mucho frío. Vamos a tener que llevar aquí chineada de Boston. De puta, boda. ¿Vos te crees que con un trago voy a caer? No, boda. Yo no pierdo el sentido. Una vez bien a ti, hija, me puse. Y yo me acordaba en todo. Lo único que me agarró, Basta. Pero el sentido, no lo pierdo. Huevos tú. Las que dicen, a ver, también lo pueden. Huevos. A mí, ¿no? Y el día que pueda de fiesta con la peluca, ¿qué le pasó? Calla, esté bailando yo. Y cuando le hago la vuelta así, vea, de la cumbia, allá cayó la peluca. Qué vergüenza. Y me dice el novio, María, ¿y qué cayó ahí? Y le dije yo, agarro la peluca. Agarro y rápido me la echo. Y me voy a, ya vengo al baño. Calga. Calga ya. Y pues sí, era larga, bien chula. Uno recién venido es bien pendejo. Me la puse sin gancho. En lo que doy vuelta de malicia, uno bien pendejo que cuando viene quiere ser otro. ¿De qué edad fue eso? Tenía yo como 17 años. Recién venida. Estaba soltera y bailando. Y me sobraron bailadores, vea. En lo que doy la vuelta, cayó la peluca. Qué vergüenza, medio joder. Pero ya le van a sobrar los bailadores en Boston, también. Qué puta, uno de viejitos no, Boston. Como no, más que la van a ver bonita. Qué diablo. ¿Qué me saca un viejito y huele a mí? Yo bailo. Yo soy nachi pachete. De 50. ¿Mato con mierda? Yo bailo. ¿Ah? No, sí. Sí. Hay que, si lo sacan, hay que bailar. Y solo cumbia le gusta bailar. Cumbia, esos reggaustaneros que le limen el, en la no a uno. No voy a hacer eso, no me gusta a mí. Pero, bueno, a la juventud le gusta, está bien. ¿No quiere perrear usted? No, perreo no. Que bailen los que, que bailan perreo la juventud. Pero hay señoras de su edad. Pero hay señoras de su edad. Es el pergonzoso. El perreo. No, pero eso que le limen aquí a uno, no. Ya es el pergonzoso. Ya en una joven, está bien, pero uno viejito. Este es ridículo. Sí. No, eso no. Como dijo una amiga mía, que yo, qué ridícula esa vieja, dijo. De usted. Y siendo mi amiga, qué ridícula esa vieja. Peor es ir a una fiesta y que le limen el pico aquí en el culo. La tierra. Ajá, eso es vergonzoso. Pero yo honradamente ando hablando ahí, hablar por hablar, por hacer reír a la gente. Eso no es vergonzoso. Sí, tengo malas palabras, yo entiendo. Unas dos malas palabras. Tengo, pero no ofendo a nadie, Jorge. Sí. Es de mí misma, que yo hablo, no ofendo a nadie. Y mucha gente le gusta, ¿verdad? Entonces, yo me siento feliz. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que pronto estaremos. Y denme like, y denme like, y denme like, mi amor. Y síguenla por todo, por la tía María en Facebook. En Instagram se llama tiamaria777. Vamos a tener las camisas de venta allá de la tía María, de todo diseño. Focke, o sea, nada más bichas dicen las camisas, y mi foto de todo, de toda figura vamos a tener. También la pueden ordenar en latiamaria.com. Díganlo. La pueden ordenar por latiamaria.com. Ah, ya, 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 tú, papá.